Música Hay algunas personas que vienen de vacaciones y están aquí la mayoría de los que están mostrando los turistas Están algunos pescando, otros vienes Allá a lo lejos, a serias del mar Allá está el bosco, ya a ver allá Vamos a ver el mar, ahí está, sí Ahí está el cadón Ahí está bonito Allá están los pescadores Algunos pescadores Algunos pescadores Están ahí Ahí están Ahí están Ahí está